¿Tipo te arregló la mitad de la fotocopiadora? Claro, porque... El toner te lo cobró 5 lucas, pero ¿cuántas fotocopias te duran? No, duran bastante. Por eso. No, pero lo están cobrando caras, hay que averiguar más precios en otros lugares. Sí, después tenés los que los cargan, ¿viste? Salen un poquito más baratos. Sí, ya sé. Yo quiero ver si puedo arreglar la vida.